Hola, hoy vamos a aprender a hacer tablas de población, o sea las pirámides de población con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Nos hemos bajado estos datos de la página oficial del Instituto y en ella tenemos toda la población de 1 de enero de 2020, datos provisionales, pero serán seguramente los más actualizados que podemos obtener, de toda España, Andalucía, por comunidades autónomas, por provincias y luego hombres y mujeres. Estos son datos brutos, hay que saber cuáles son los datos que nos interesan para poder hacer la comparativa entre dos provincias, o sea, perdón, entre dos comunidades autónomas. En este caso vamos a elegir dos, las que hayamos determinado en clase y todos los demás datos pues hay que sesgarlos o hay que borrarlos, ¿no? O no los vamos a utilizar. Para ello yo os recomiendo que hagáis una copia de esta tabla, simplemente le dais aquí a duplicar y os va a salir una copia en la parte derecha. Yo ya he hecho esa copia y lo que he hecho ha sido borrar todos los datos que no me interesaban. En este caso he borrado todos los datos de la población total y me he quedado con los datos de hombres y mujeres en Andalucía y en Aragón simplemente con estas edades. Si no sabéis cómo borrar una fila simplemente es, le damos a copiar, o sea, cogemos las filas aquí a la derecha sobre los números, me imagino que esto luego ya lo sabéis hacer y le dais a eliminar las filas. Y así vamos eliminando hasta quedarnos con los datos que os he dicho, ¿de acuerdo? En este caso pues sería Andalucía, Aragón, en hombres y mujeres, esto. Bueno, para poder tener la tabla de, o sea, la pirámide de población vamos a tener que hacer una tabla abajo, es tan sencillo como hacer una tabla como esta, donde vienen los mismos grupos de edad que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, de 0 a 4, etcétera, etcétera, y más de 80. Esta tabla la tenemos que rellenar ahora con los datos, en este caso solo los de Andalucía, porque vamos a hacer una tabla igual para Aragón. Si queremos copiar una tabla, pues evidentemente le damos a control C y en el lado ponemos control V. En una vamos a rellenar los datos de Aragón y en otro los de Andalucía. Para no equivocarnos lo que podemos hacer es ocultar la fila de, ocultamos la fila de Aragón, ocultar fila aquí con el botón derecho y así solo tenemos los datos de Andalucía. Y empezaríamos a mover, a copiar estos datos a la tabla correspondiente. Control C, control V, control C, control V. Muy fácil, tardaremos un segundito, ahora volvemos. Bueno, ya la tenemos rellena. Ahora tenemos la dificultad que los datos de más de 80 en nuestra tabla lo tenemos en diferentes columnas, porque aparece 80, 84, 85, 89 y 90, 94 y más de 100. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es un sumatorio. Es muy sencillo. Si le damos aquí a la tabla tenemos que meter una fórmula, que es la fórmula de suma, sabéis hacerlo ya por otras asignaturas, le damos a sumar y elegimos el rango que nos tiene que sumar. Entonces nos iríamos a los hombres que van desde 80 para arriba, cogeríamos ese rango. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la celda, nos aparece el rango que está correcto, le damos al Enter y ya tendríamos metido el dato. Y aquí lo mismo, pero en este caso lo que haríamos sería el sumatorio de las mujeres. Le damos a sumar, suma y en este caso vamos a coger los datos que van del 80 para arriba. Ahí tenemos el sumatorio, le damos al Enter y ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos los datos de Andalucía, hombres y mujeres en una tabla estupenda. Tendríamos que hacer lo mismo con Aragón. Pero vamos a fijarnos ahora en esto, ¿no? Entonces vamos a coger toda la tabla, la vamos a marcar y vamos a insertar gráfico. Le vamos a dar aquí, Insertar, Gráfico. Y entonces nos va a salir un gráfico por defecto que sería este. Esto no se parece a una pirámide de población, pero lo vamos a convertir en eso. Para ello vamos a elegir primero el tipo de gráfico. Si vemos aquí nos va a aparecer de líneas, por áreas, por columnas. Entonces el gráfico de población sería a partir de esto. Lo que pasa es que vemos que aquí es un sumatorio de hombres y mujeres. Si a los hombres le damos a todos un valor negativo, nos va a ayudar a que esto aparezca más una pirámide de población. Ya veis que parece un poquito más una pirámide de población. Me falta el último grupo, que lo dejo para que lo veáis como lo hacemos, porque al ser una fórmula, si le metemos un menos no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es que sea menos la suma. Para eso hay que ponerle un menos y luego poner entre paréntesis todo lo que viene entre suma y el otro paréntesis. O sea, menos paréntesis suma, entre suma el rango y luego el otro paréntesis aquí. Le damos al Enter y ya lo tendríamos. Aquí tendríamos la pirámide de población. Hay algunas cosas más que debemos cambiar. Por ejemplo, en el caso del gráfico, aquí nos aparecen los menores abajo, arriba y los mayores arriba. Y normalmente las pirámides de población son al revés. Simplemente le damos a Editar Gráfico y aquí hay un montón de personalizaciones. Hay una que tiene que ver con el eje vertical. Entonces le damos al eje vertical y cambiamos el invertir el orden del eje. En el eje vertical invertimos orden del eje y ahí tenemos ya como son normalmente las pirámides de población. Podemos cambiar también el título. Evidentemente no lo llamaremos hombres y mujeres, sino lo vamos a llamar Pirámide de población poblacional Andalucía. Y la fuente, bueno, esto no podemos cambiar, tamaño del título, etcétera. Muy bien. Pirámide de población. De Andalucía. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y el estilo gráfico, pues podemos ponerlo en 3D, que queda más chulo. Ahí está. Y ya está. Pues más o menos sería nuestra pirámide de población de Andalucía. Luego esto lo podríamos descargar como una imagen. Podemos descargarlo como una imagen. Y esto es lo que habría que subir a Classroom, hecho por nosotros. Luego habría que hacer lo mismo con el de la otra comunidad autónoma, que fuéramos a comparar. Y luego haríamos la comparación. Bueno, como veis aquí, aparecen datos muy interesantes, sobre todo relacionados con la estructura de la población. Mira, el dato es muy interesante, por ejemplo, como hay muchísimas más mujeres mayores de 80 años. Ahí nos hablaría un poquito de la esperanza de vida en hombres y mujeres, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis este vídeo. Espero que haya sido de utilidad. Y cualquier duda, pues la consultamos en clase. Un abrazo. Gracias.